Noticiero 9 Noticiero 9 No, mi hijo más grande dejó una vela prendida, según lo que escuché cuando vine, una vela prendida y eso originó el incendio. Arriba de una mesa había un colchón. La nena que estaba adentro se dio cuenta que se empezó a prender fuego y salió enseguida. Y después llamaron los vecinos, habrán llamado a los bomberos y vinieron. Después me avisaron a mí y yo vine. Pero cuando vine ya no había más nada. O sea, no podemos habitar la casa hasta que por lo menos consigamos que nos arreglen un poco por lo menos para poder entrar más por los chicos. Sí, sí. La parte de ella, las paredes que da con ella tampoco se puede derrumbar ahí. Entonces nos aconsejaron que por el momento no se pueda habitar la casa. Esta calle se llama Arasado, Lima, 1560 Villa del Oeste. Soy una mamá sola, siempre creí de mi hijo sola y siempre me hice sola. Luché sola. Y bueno, viste, lo poquito que tenía se fue.